A ver, está Rafael Ramos con nosotros, aquí. Bienvenido a Fútbol Picante, don Rafael Ramos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Vamos a hablar de la máquina cementera de Cruz Azul. Muy bien, señor. Varios temas para hablar de la máquina cementera de Cruz Azul. El primero de ellos, la directiva o el potro. ¿Quién es el verdadero culpable de la crisis de Cruz Azul? Definitivamente la directiva. Es cierto, el potro tiene responsabilidad en resultados, en algunas decisiones que toma en los partidos, en los cambios que a veces se ejecuta, en la desesperación, como le acaba de pasar este fin de semana, cuando después del gol de Rotondi parecía que tendría calma. Pero también entendamos algo. Es decir, a Nacho Ambriz le dijeron, ¿qué necesita si él se fue al catálogo de Rolex? Y resulta que los improvisados que tienen en Cruz Azul se fueron a Lagunilla, se fueron a Tepito a buscar Casios, pues es imposible. Si el técnico pide Rolex y ellos le llevan Casio, no se puede mejorar lo que está haciendo el equipo. Si vemos las revisiones de los números de los jugadores que han llegado de refuerzo, realmente el aporte ha sido lamentable. Es cierto, llegan tarde. Pero también ese pretexto de que les cuesta trabajo adaptarse, ha habido varios jugadores que lo han terminado refutando de manera muy clara. Para mí, la responsabilidad mayor es sin duda de los directivos que terminan, ahora yo no sé bajo qué influjo, ahora yo no sé bajo qué manos perniciosas, promiscuas, terminan haciendo las contrataciones de medio pelo a las que están cayendo. Sí, se equivoca el potro porque todos los entrenadores en una situación desesperada, cuando ven a la banca y resulta que ven puro cartucho quemado, pues terminan equivocándose en las decisiones que toman, ¿no? Compadre, ¿difieres o concuerdas? Este análisis shaquidesco que acaba de hacer, Rafa. Sí, le va a bajar la chamba a Shakira. Muy bueno, esto de los relojes. ¿Cómo se va a llamar tu rola, Rafa? Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Totalmente de acuerdo con él. De acuerdo. ¿Ricardo Puch? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Más allá de que el potro al final ejecute, necesita una directiva que lo respalde, que le arme un proyecto que no supo armar Cruz Azul, ¿no? Paco. Sí, bueno, primero preguntarle a Rafa qué reloj usa él, ¿no? Y luego ya le seguimos. ¿Y qué coche? ¿Del coche también? Faltó los coches. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Paco, mira. Estoy de acuerdo. ¿Me puedes explicar por qué tienes doble cadena de San Benito? El miedo no anda en burro, ¿verdad? Él necesita doble protección. ¿Qué quieres que te diga? No, no, no te preocupes. También tengo mis asesores, por supuesto, también. Saludos a Laino Salofope y yo. A mis babalados, entre otras cosas. Siguiente. Siguiente. Venga. Paunovic, ¿tiene más o menos puntos de los presupuestados con las chivas rayadas del Guadalajara? Tiene más puntos de los presupuestados. A ver, es el segundo mejor equipo de visitante del torneo, solo detrás de rayados. Pero también es uno de los equipos que está con los leprosos jugando de local, lo cual es realmente lamentable. Pero recordemos que el estadio Akronovni Live, Chivas, como usted quiera llamarle, desde su primer partido hasta hoy, ha sido más un sepulcro que un podio para el equipo del Guadalajara. Realmente, si hay alguien que se atemoriza del estadio, de su propio estadio, es Chivas. Pero me parece que lo que está haciendo fuera de su cancha lo está haciendo bastante bien. El resultado, el planteamiento, la ejecución en el juego contra Pachuca. Yo difiero un poco con respecto a quién jugó mejor. Yo me quedo con lo que hizo Pachuca más por positivo. Pero recordemos algo que ya habíamos platicado. Cuando Pachuca le obligan a que tenga más posesión del balón, el Pachuca sufre. El Pachuca es feliz con un 45, un 47, 40 de posesión. Se siente feliz, cómodo, práctico, decisivo, vertical y de goles. Y cuando le dicen, órale, hazte cargo porque ahí está la pelota, porque venimos a hacerte sufrir en este partido con un 45, 55 de repartición. Sí, el Pachuca, teniendo más tiempo el balón, sufre. Y eso fue lo que hizo muy bien Chivas, el golazo de Víctor Guzmán con todo y que lleva el asterisco a cuestas del antidopaje. Bueno, pues eso también te da una ventaja. Pero el hecho para mí en este partido, que haya habido en un momento dado hasta 19 mexicanos en la cancha, es algo fabuloso. Esto le demuestra a todos los escépticos que el jugador mexicano hay que tenerle fe y hay que saberlo llevar. Ah, caray, ¿ese mensaje fue para Coca, dices tú? Bueno, Coca, para todos, para todos. Córdoba entró y asistencia. En fin, Ricardo Puig tiene más o menos puntos de lo presupuestado. En lo que esperaba yo más, la verdad, la mitad de los que ha disputado hasta ahora. Yo pensé y estaba convencido que a Pauno Vichili iba a costar mucho trabajo la adaptación, que era un poco humo lo que estaba alrededor de Chivas. Y desde las formas, la propuesta de este equipo, la ejecución. Es cierto que algunos partidos no han resultado. Para mí, el del fin de semana lo pudo haber ganado, incluso lo debió haber ganado, si hubiéramos hablado de merecimientos. Pero bueno, más, más, coincido con Rafa. Al Indiciero concuerda. Siguiente. Sí, coincido también. Bien. ¿América está cerca o lejos de su techo futbolístico, Rafael Ramos? Está muy cerca. Es decir, mientras siga teniendo al Judas Araujo, que esta vez no le costó puntos, pero que en los tres anteriores partidos, perdón, con Mazatlán, no, obviamente, en los dos anteriores partidos, o tres, resultó con errores, errores grandísimos, que terminan originándote dos goles en contra en cada uno de esos partidos. Sí, realmente lo de Araujo es lamentable. Es decir, se puede culpar a Cáceres eventualmente, se puede culpar a Lara. Yo recuerdo que tú te oponías a Araujo. Es que es una mentira. A ver, explicaba que lo de Araujo jugando en el Celta de Vigo era la situación diametralmente opuesta a lo que pasaba con Orbelín Pineda. Es decir, Araujo jugaba porque era una orden de Bragarrick sobre Chacho Coudet. Cuando llega Orbelín Pineda, Bragarrick le dice a Chacho Coudet, este tipo yo no te lo traje, este tipo no juega ni un minuto contigo. Entonces, para que entendamos, cuando hablamos de Bragarrick, ustedes todavía hace meses decían, ¿y ese tipo quién es? Y que recuerdo a Mauricio May, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues ahí está. Es decir, la capacidad de manejarte un partido y la carrera de un tipo de medio pelo como Araujo la estamos viendo en ese tipo de manifestaciones. América se equivocó. Con lo que pagó por Araujo y lo que le paga Araujo, podías tener dos muy buenos defensas de Sudamérica o podías haberte contratado a Goulart. Goulart está haciendo goles, estaba manifestándose como líder. Es decir, hay que tener la capacidad de buscar buenos jugadores y no simplemente lo que te ofrece, ¿no? Compadre Difierce, ¿con cuerdas? Ay, Jorge, es difícil no coincidir con Rafa al 100%, pero en este caso estoy a 90% nomás. A mí Araujo no me parece tan mal jugador. Yo creo que es un... No, es un futbolista que ha estado en Selección Nacional muchos años y no es por Bragarrick, o sea, es porque es un defensa confiable. Pero con Osorio y con el Tata... Y además Coudet no estuvo siempre... A ver, ¿te acuerdas aquella golista que le puso a Argentina? ¿Cómo se burló Lautaro Martínez de él? ¡No, hombre! Sí, 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 claro. Igual que todos los demás defensas se burlan. Cuando les meten la pelota arriba, siempre fallamos contra Estados Unidos y contra quien tú quieras. Cometemos muchos errores en el juego aéreo. Pero yo creo que Araujo, en América, estos últimos partidos tiene razón, Rafa, en que no ha estado muy preciso. Y cierto, no ha pasado, me parece que también tuvo altibajos. Desde que llegó, Héctor. Le falta imponer más esta condición de jugador líder en la zona defensiva. Por supuesto que le falta imponer esa condición. Paco, ¿difieres o concuerdas? No, difiero, difiero, difiero. No, la carrera de Araujo no la hizo Bragarrick, en lo absoluto. La carrera de Araujo, en plan ascendente siempre. Jugar cuatro años en Europa, siendo un jugador de medio pelo, como dice Rafa, es imposible. No hay quien, no sé quién lo pueda conseguir. Y titular, titular. Y acá en América, pues, ¿con quién juega? ¿Juega solo? Sí, con el Celta de Vigo. Ah, bueno, no importa. Un feudo menor que el Celta de Vigo. No, no, difiero, difiero y me sostengo, y me sostengo. Lo que pasa es que tú y él son del mismo medio pelo. Yo coincido en la primera parte, que América está cerca de su nivel, difiero en todo lo que tiene que ver con Araujo también. No, 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 no.